Hola. Lo más importante en tango es que nos sentimos. Me sientes. ¿Me das tu mano? Tienes que darme la resistencia. Tienes que darme la resistencia para que sientas mi fuerza y mi peso. No, no tanto. Perfecto. Y ahora lo que tienes que hacer es sentir cuando me muevo. Sí, dale. Uno, dos. No, no, no. No cuentas. Tienes que sentir. Tienes que sentir, ¿verdad? Empezamos. Y acá sientes que me muevo. ¿Viste esto? Sí, más atrás. Un poquito. ¿Qué haces? Un raro. No, no, no. La idea, la idea. Tienes, ahora.